Queremos informar que ya nos hemos reunido con el gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez Álvarez. Él asumirá la conducción del comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky en el Estado Zulia. Nosotros asumiremos la coordinación del comando y la buena noticia es que vamos a trabajar en equipo, que vamos a integrar todos y cada uno de los comandos en todas las entidades del Estado Zulia, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los centros de votación, en todas las organizaciones, en todos los barrios, tendremos un solo comando trabajando en favor de la candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Es una buena noticia porque el Zulia nos requiere unidos, integrados en ese esfuerzo de construcción nacional. Guanipa también se refirió a la medida del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la presidenta de la Comisión Electoral de Primarias, Teresa Alvánez. Nuestra solidaridad con Teresa Alvánez. Si esa multa se ratifica, estaremos en la calle buscando los recursos para que la pueda cancelar. Y estamos diciendo que este gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, demuestra que intenta buscar fórmulas para desacreditar un proceso electoral que fue limpio, que fue abierto y que demostró la contundencia de lo que va a suceder el 7 de octubre en Venezuela. No solo quieren afectar pecunariamente a la señora Teresa Alvánez y a la Comisión Electoral, sino que también están tratando de conseguir responsabilidad penal. Yo creo que eso es una falta de respeto a la democracia, eso es una falta de respeto a las reglas internas que todos decidimos para llevar a cabo el proceso del 12 de febrero. Nosotros no nos involucramos en el proceso que hizo el chavismo cuando decidió elegir por la base a sus candidatos a la Asamblea Nacional, y lo único que pedimos entonces es que ellos no se involucren en un proceso que fue democrático, abierto, transparente, y que produjo un resultado que va a ser historia en este país.